¡Hola! ¡Qué gusto estar de nuevo con usted! Sí, señor, gracias por acompañarme. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu vida y los días que están por venir, ¿verdad? Cuidándonos mucho desde casita, haciendo el programa con el mismo cariño de siempre para ustedes. Esto es pangiefm.com, la radio del futuro que se escucha hoy. Seguimos conectados. Soy Luz Peraza en este espacio que sigo compartiendo, que sigo produciendo y presentando bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción musical de Randy Walls y la gerencia de Aymara Paredes. Y esta transmisión posible gracias a la ayuda de Tom Monasterio. Gracias, Tom. Tom Monasterio es quien ha hecho posible esta conexión de Pangea con ustedes que me están escuchando. Sigo con mis saludos de siempre. A mi hermana querida Isabel Cecilia, un abrazo gigante. A mi hijita virtual en Puerto Rico, Vilmar y Reyes. A Lu Olivera en Uruguay. A Lidia Rodríguez en Piscini, a Liz Sandoval, Marta Villaverde en Argentina. Y a todos quienes me escuchan hoy, familiares, amigos, vecinos, les envío una lluvia de bendiciones. Y tengo una palabra de reflexión para ustedes que es de Jeremías 33.3. Facilito recordar eso. Jeremías 33.3. Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y traje ese versículo hoy porque hay tanta gente preguntándole a Dios por qué. ¿Verdad? No se han dado cuenta de que pasan las cosas. Y le alzamos la vista a Dios preguntándole por qué permite que estas cosas pasen. ¿Por qué no se consigue una solución? ¿Por qué mueren personas buenas y las malas siguen aquí molestando? Y tal vez viviendo vidas privilegiadas. La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Nos tocará preguntar cuando lleguemos allá y no sabemos si nos responderá. Perdón. Si nos responderá o tal vez ya no tendremos que preguntar. Ya no sentiremos el deseo de preguntar. Entenderemos todo cuando lleguemos a estar con él. Pero cuando osamos preguntarle a Dios por qué permite algo. Es que una vez nos estamos creyendo mejores que él. Siempre tenemos esa tendencia a pensar que si fuéramos Dios no dejaríamos que ciertas cosas pasaran. O que hubiésemos resuelto las cosas de una mejor manera. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Punto. Esa es mi respuesta. Vamos con otro tema para hoy. Vamos con los remedios de la abuela. Porque siempre, siempre me los están pidiendo. Hoy les quiero hablar de la música. Porque yo siempre he sabido y porque lo decía mi mamá. La gente que canta es feliz. La música influye de una manera increíble en nosotros los seres humanos. Y me envió una buena amiga mía, Virginia, por WhatsApp. Una música de alta frecuencia que dice que es para sanar el ADN y para subir el ánimo. Y lo mejor es que funciona. Al menos a mí me ha funcionado. Yo me puse a investigar porque el día que la puse estuve horas de horas limpiando aquí la casa. Hice ejercicios. Hice un montón de cosas aquí en la casa. Solo me tomé un descansito en la mañana. Luego almorcé ligero. Y seguí haciendo oficios. Salí al patio. Al patio. Recorté hojas. Recorté ramas. Recogí. Barrí. Fue impresionante. Ahora todos los fines de semana la pongo. Como les dije, me puse a investigar. Y conseguí que desde tiempos antiguos el ser humano se ha interesado en las propiedades curativas del sonido. Óiganlo bien. Sí, señor. Se han usado con fines rituales y terapéuticos. Este interés se ha dado en todos los lugares y culturas del mundo. Históricamente, uno de los grandes estudiosos del efecto del sonido sobre el cuerpo fue Pitágoras. Pitágoras quien investigó las reacciones que generaban ciertos acordes y ciertas armonías sobre el organismo humano. A partir de sus resultados, elaboró ciertas secuencias de sonidos que llevaban a las personas a cambiar su conducta y a sanar sus emociones. ¿Qué les parece? A mí esto se me hizo súper interesante. Con esas secuencias, Pitágoras logró inducir el sueño, contrarrestar el enojo y combatir el miedo de quienes las escuchaban, entre otras cosas. El origen de la antigua escala de solfegio, escrito con doble G, puede rastrearse al himno de San Juan el Bautista, que en latín era Ut Quiant Laxis. El himno tenía la particularidad de que cada oración comenzaba con la misma sílaba que la nota en la que se cantaba y por esa resonancia matemática, se creía que las frecuencias eran capaces de inspirar al hombre a ser más divino o acercar al hombre con su creador. Las frecuencias de solfegio, como les dije, escrito con doble G, componen la antigua escala musical de seis tonos, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, o como la conocemos nosotros, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Luego pasó a llamarse Do, la Ut, que se usaba para componer música sagrada, incluyendo los hermosos y bien conocidos cantos gregorianos. Ustedes no los han escuchado alguna vez, son una belleza, dan una energía muy particular, la verdad. Se cree que esos cantos y sus tonos especiales podían impartir bendiciones espirituales cuando se cantaban en armonía. Cada tono de solfegio comprende una frecuencia que tiene el poder de equilibrar tu energía y de mantener tu cuerpo, mente y espíritu en perfecta armonía. Qué belleza, ¿no? Pero los cantos y las frecuencias de los monjes gregorianos fueron perdidos con el paso del tiempo y la humanidad parece haberlos olvidado. Hasta que apareció el doctor Joseph Pulego, un médico neuropata y uno de los líderes mundiales en medicina herbárea. Herbárea, será herbárea, ¿verdad? Quien comenzó a investigar las frecuencias. Solfegio, a mediado de los 70. Este hombre nos acercó nuevamente a la creencia de que las vibraciones sonoras tenían un efecto importante sobre el comportamiento, no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente y espíritu, y abrió toda una nueva área en el campo de las terapias de sanación. Hoy en día existen muchas teorías que avalan las propiedades medicinales de la música y el sonido. Y ciertos estudios neurocientíficos que señalan los beneficios que la música aporta a nuestro cerebro y cuerpo, como por ejemplo, reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico. Así que yo se las recomiendo ampliamente en esta temporada en que nos sentimos encerrados, con temor, sí, con eso, con estrés por todo lo que está sucediendo. Siento que los líquidos son particularmente receptivos a las ondas sonoras y aproximadamente un 60% del cuerpo humano está compuesto por líquidos, el mundo científico ha incorporado la idea de que los sonidos se pueden usar como frecuencias vibratorias de curación. De hecho, la frecuencia de 528 Hz es precisamente utilizada por genetistas hoy en día para reparar daños en el ADN humano. Actualmente ya se están comenzando a establecer cada vez más centros de terapia de sanación sonora, donde se usan sonidos específicos que pueden aliviar síntomas específicos del cuerpo o de la cipi. Por esto, hoy te recomiendo que escuches las frecuencias de solfegio y otras frecuencias sanadoras en YouTube. Hay unas para aliviar dolor físico y falta de energía. Hay otras que dicen que ayudan a que las células y los tejidos vuelvan a su estado original. ¡Wow! Tal vez me pongo a escuchar esas y me voy a rejuvenecer. ¡Uh! ¡Ay! Hay sonidos para activar la glándula pineal también. En fin, escucha, disfruta y comparte con otros que se puedan beneficiar de esos sonidos curativos. Espero que me cuentes qué te parecieron y si te hicieron algún efecto. Yo lo comprobé ese fin de semana y ahora lo uso siempre, porque me da una energía impresionante y me siento bien, la verdad. Yo me he sentido muy bien de salud, gracias a Dios. Vayamos con otro segmento, ¿verdad? Con historias de vida, que siempre tengo historias de vida tan interesantes, porque los seres humanos somos seres interesantes. Cada uno somos totalmente diferentes, pero tenemos nuestras propias historias. Hoy les traigo la historia de Janet Walls. Ella tuvo una infancia difícil. Era pobre, fue cambiada de lugar de residencia constantemente y con frecuencia pasaba hambre. Así creció en la zona desértica del suroeste de los Estados Unidos y en las montañas de Virginia Occidental. Con el tiempo salió de la pobreza y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en una exitosa escritora de columnas de espectáculos. Sus padres también se mudaron allí, solo que no tenían un lugar fijo donde vivir. Una noche, cuando se dirigía a una fiesta vestida con ropa elegante, Janet vio a su mamá hurgando en un basurero. Agachó la cabeza y le pidió al conductor de taxi que la llevara de vuelta a casa. Ella pensó, Dios mío, ¿qué diría la gente si se entera de esto? Ella cuenta que se sintió aterrada después de esa experiencia. Tenía una vida muy buena, un esposo que la amaba, un trabajo excelente, una casa confortable y, a pesar de todo, se sentía un fraude. Entonces, se obsesionó con la idea de que tenía que escribir sobre esa situación vergonzosa, aunque sabía los riesgos que le implicaba. A lo largo de 20 años, Janet hizo cuatro intentos por empezar a escribir sus memorias, pero como cada vez se sentía más frustrada y temerosa, desechaba el manuscrito. Finalmente, cuando tenía 44 años, publicó El Castillo de Cristal, el cual lleva casi tres años en la lista de éxitos de librería del New York Times y ha vendido más de dos millones de ejemplares. Se ha traducido a 23 idiomas y pronto se va a convertir en una película. Una de las lecciones que aprendió al escribir sus memorias es que todos tenemos mucho en común. Solemos pensar que ciertas cosas solo nos pasan a nosotros y que reducen nuestro valor como personas. Constantemente, ella ahora alienta a la gente, sobre todo a la gente mayor, para que escriba sobre su vida. Es algo que le da a la gente nueva perspectiva. Para ella fue muy revelador y pudo hacer con eso catarsis. Aunque no se hubiera vendido ni un solo ejemplar del libro, ella dice que hubiese valido la pena. Así que ya sabes, en realidad no necesitas haber tenido una niñez difícil o unos padres excéntricos para escribir tus memorias. Entonces, tampoco hace falta contar algo dramático, ni siquiera lo tienes que publicar. En otras palabras, el 99.9% de las personas tienen tal vez vidas aburridas, pero todas tratan de darle algún sentido a su existencia, ¿verdad? Y tienen historias que contar. Y ahí reside el valor de las memorias. Son terapéuticas para el escritor y con el tiempo incluso ayudan a sus descendientes a comprenderse mejor a sí mismos. Y pueden ayudar a otra persona que lea tu historia y que a lo mejor tenga una vida parecida o que no la tuvo, pero aprende a apreciar ciertas cosas que no había apreciado hasta que lee tu historia. Inténtala. El desafío es empezar, eso sí, hacer que surja la historia, pero la recompensa estará en tu esfuerzo y no en el elogio público. Así que no necesitas ser un escritor profesional ni tener contactos en la industria editorial. Simplemente puedes escribir como para ti mismo, a manera de terapia. ¿Qué te parece? Siempre estoy dando sugerencias. Antes te di de escribir poesías, ahora te digo que escribas tu vida, la historia de tu vida. O escribes una historia basada en tu vida y le puedes poner cosas más interesantes que la tuya o le puedes agregar cosas diferentes. No sé, si crees en los extraterrestres, le puedes poner parte de la historia de un encuentro con extraterrestres o algo así. Bueno, la semana pasada les dije que les quería recomendar unas películas que si no han visto, es importante que vean. Son películas que han sido no solo éxitos, sino que han marcado un antes y un después en el cine. Han sido diferentes a todo lo que vemos normalmente y las puedes recomendar también y no vas a quedar mal. Te lo garantizo. La primera es la que se llama Slumdog Millionaire, del 2008, dirigida por el británico Danny Boyle. Se escribe Danny Boyle. Y Slumdog Millionaire es una manera de decir un tipo que se hizo millonario de pronto, siendo, habiendo sido muy pobre o por una cosa coincidencial. Esta película obtuvo excelentes críticas y muy buen público. Una combinación perfecta para todo filme que pretenda ser de calidad y a la vez llegar a la gente. Se ganó ocho Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Presenta la historia de Jamal, que lo desarrolló Dev Patel, que se ha hecho muy famoso, ese actor hindú. Y un joven indio en la historia que participa en el concurso televisivo de trivia, ¿Quién quiere ser millonario? Ese concurso existe realmente. Y sigue, lo siguen pasando aquí en los Estados Unidos. Pero la historia de esta película se basa en eso. Y mientras piensa las preguntas, asoman en su mente las anécdotas y situaciones que él ha vivido y le van dando las respuestas. Así como al escribir tu vida en un libro, a lo mejor puedes conseguir respuestas también. Son una serie de flashbacks a través de los que vamos conociendo la infancia pobre y llena de violencia e injusticias que ha pasado en su natal, Bombay. Una entretenida fábula que nos hace viajar por la India, que saca risas y saca lágrimas también. Es muy emocionante, es muy buena película. Otra película que les recomiendo es El Gran Pez, o Big Fish, de Tim Burton. Una de sus obras maestras. En esta, Burton muestra la historia de un hombre que lo interpreta Ewan McGregor, de joven, y Albert Finney, de mayor. Ewan McGregor es el que estuvo en la película Moulin Rouge, que a mí me parece fabulosa también. La manera como pusieron música moderna, con una historia tan antigua y como los bailes y todo. Es un musical espectacular. Si tienen ocasión de verlos, también les recomiendo Moulin Rouge. Extraordinaria. Bueno, pero les estoy hablando de El Pez Gordo, o Big Fish, donde Ewan McGregor, o el personaje que hace, y Albert Finney de mayor, es un hombre al que le gusta relatar episodios de su vida, añadiendoles un poco de fantasía. Así como les dije de la historia, que pueden agregarle algo de fantasía a su historia. Cosa que no le cae nada bien a su hijo, quien decide por eso no hablarle nunca más. Pero con el paso de los años y la enfermedad de su padre, el joven decide reencontrarse con él y pedirle que le cuente la verdad de esas historias, que al parecer no eran tan fantasiosas. Un film poético para sonreír y llorar a mares cuando eres sentimental. La tercera película que les recomiendo es Gone Girl. Creo que en español le pusieron Mujer Perdida. Un thriller fantástico. Y los thrillers siempre sorprenden, pero esta película del 2014, dirigida por David Fincher, que fue el mismo que hizo Red Social y el Club de la Pelea, tiene unos giros tan inesperados que simplemente deja atónitos a quienes la ven. Se inicia cuando un hombre en plena crisis matrimonial, Ben Affleck, descubre que su esposa, la brillante Rosamund Pike, ha desaparecido. Poco a poco se va convirtiendo él en sospechoso, mientras se develan secretos y hechos que harán que la historia dé inesperados y absurdos vuelcos. Pero muy recomendable esta película. Gone Girl o Mujer Perdida. Perdón. Con Ben Affleck. Voy a tomar un poquito de agua porque la garganta me está molestando. Y estoy viendo mis pajaritos, por eso me ven viendo a cada momento hasta allá. Se ponen a tomar agua en los envases que les dejo, vuelan, vienen, comen maníes de los que les pongo, en fin. La cuarta película que te recomiendo, si no viste La Sociedad de los Poetas Muertos, Dead Poets Society en inglés, no te la pierdas, por favor. El fallecido Robin Williams es el protagonista de la película dirigida por el australiano Peter Webb e incluye en su elenco a unos jóvenes Ethan Hawke, Robert Sean Leonard y Josh Charles. Ambientada en los Estados Unidos de fines de la década de los 50, esta película muestra como el nuevo profesor de la conservadora Academia Masculina Welton, John Keating, que lo interpreta Robin Williams, cambia para siempre las vidas de varios de los alumnos que quedan bajo su enseñanza en la clase de inglés. Los jóvenes deciden reiniciar un mítico club del que les habla ese profesor, esa sociedad de los poetas muertos, una decisión que los hará compartir su gusto por la poesía, además de sus sueños y sus temores. La quinta película que les recomiendo es una película de animación, que no es la favorita mía, mi favorita es Cómo entrenar a tu dragón. Les recomiendo las tres y todas las series que tengo la fortuna de tener porque mi hijita virtual Vilmarie Reyes me las regaló. Las series, que yo a veces coincidía en la televisión con ellas y me ponía a verlas, pero ahora las tengo. Pero esta película que les voy a recomendar es una película tierna, hermosa, preciosa, con valores. Una de las mejores películas Disney-Pixar del 2009. El protagonista de la historia es Carl, un viejito viudo y cascarrabias que cumple su sueño de volar hasta un lugar soñado y lejano. La película es Up, Arriba. Si no la has visto, la tienes que ver. Es una ternura, es una belleza. Por azar, este viejito lo hace en compañía al final de un niño, Russell, un scout, un boy scout, que se convertirá en su compañero de aventuras. Es una película que trae temas duros, como la muerte, el avance de la industria inmobiliaria y la maternidad solitaria. Por eso ya es un clásico ideal para que abuelos, hijos y nietos vean pintos. La sexta película que te traigo es un clásico. Dios mío, si no viste La Vida es Bella, es mi última recomendación por hoy. Es un clásico imperdible. Tienes que verla si no lo has hecho y la puedes volver a ver si ya la viste, porque es una joya de película. Es una poesía hecha cine. Es hermosa la manera en la que la realizaron. La Vida es Bella es una película que nos expresa el sentimiento de cómo fue la vida durante la Segunda Guerra Mundial, pero a través de los ojos de un niño y a través de los ojos y las acciones de un padre que no quería que su hijo experimentara toda esa fealdad. Una película dirigida y actuada por Roberto Begnini en Italia durante el año de 1997 la realizaron. Pero esa película está basada en una historia real y nos abre el entendimiento y nos hace sensibles ante lo que ocurre. Nos remonta claramente a esos tiempos y nos llena de impotencia al ver todo lo que pasaba, pero sobre todo nos da a conocer la historia de otra manera y eso nos ayuda para no repetir en ningún momento lo mismo. Estuvo nominada a siete Oscars siendo película extranjera y ganó tres. Mejor actor, Roberto Begnini, Begnini, sí. Mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora de drama. Es un espectáculo. Les voy a contar cómo la vi porque resulta que yo estaba en el festival de cine de Sundance, es el festival de cine de Robert Redford, porque fui allí por la película 100 años de perdón que realicé con mi querido Orlando Urdaneta hace ya más de 20 años. Esa película antes de venirme para acá la hice en Venezuela y justamente me reencontré en esa película con Orlando Urdaneta después de 20 años que fue cuando hicimos Los Tracaleros. Pero esa película fue al festival de cine de Sundance y entonces me invitaron a ir allí y estuve en Utah. Y resulta que cuando me venía de vuelta yo tenía que trabajar al día siguiente y por negligencia de una de las muchachas de la puerta del avión, yo no me pude montar en el avión. Entonces me tuvieron que pagar hotel y estadía y comida y me tuve que venir al día siguiente tempranito para poder ir a trabajar. Pues resulta que veo que esa noche están dando esa película y que la recomendaban y me voy al cine y digo, ay, empieza la película y digo, qué maravilla que es una comedia porque resulta que yo estaba un poco bajoneada por todo lo que estaba pasando, ¿no? Y en un lugar extraño, con tanto frío, allá en Utah, perdida en el medio de la nada y empieza la película y empiezo risa y risa y cuando empieza la historia, uy, salí del cine llorando pero a borbotones. Es impresionante, pero es una película preciosa. La verdad, les puedo hablar también de mis películas favoritas porque tengo muchas, pero mis dos películas, así, que yo siempre recomiendo como mis favoritas, o sea, estas que les dije son unas bellezas de película y que las tienen que ver, pero estas dos son mis favoritas. The Notebook, que le pusieron en español El diario de una pasión y The Player. The Player es el pez gordo, creo que le pusieron en español. Es una película de Robert Altman y es magnífica, me pareció la actuación, la realización, la historia, todo es maravilloso. Y The Notebook, que es una película romántica por excelencia, pero también actuada por todos, no solamente la pareja joven, la pareja mayor también, la mamá de ella. Y, por supuesto, ya les dije que mi película animada favorita es Como Entrenar a Tu Veragón. Ok. Y, bueno, la semana pasada les di cinco de los 20 lugares que no todos podemos visitar, ¿verdad? Creo que la última fue La Isla de la Culebra, algo así, en Brasil. Pocas cosas atraen más al ser humano que todo lo que lleve consigo la palabra prohibido, ¿verdad? Desde que somos pequeños existe una especie de fuerza invisible que nos lleva a desear todo aquello que nos aseguran que no podemos tener. A enfrentarnos a lo que se ponga por delante y a conseguir nuestro objetivo sin parar a pensar en las consecuencias. Los rebeldes sin causas de la vida, Dios mío. Con el paso de los años el ser humano va ganando algo de racionalidad en este sentido y quizá perdiendo ese valor de la inocencia, pero hay algo que nunca cambia, el no atraer. Todos hemos soñado con visitar lugares que hemos visto solo a través de fotos o en la gran pantalla, como la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, el Big Ben, la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto. De todas esas no he ido a la Muralla China, ni al Big Ben, ni a las pirámides de Egipto. Pero también anhela uno pisar aquellos sitios que siempre han permanecido como ocultos o que quienes los conocen no tienen interés en compartirlos con el resto de la gente. ¿Verdad? Esos lugares cuya visita está completamente prohibida y que guardan secretos durante años, décadas, siglos y en algunos casos hasta milenios. Templos, santuarios, centros de operaciones misteriosas, islas con culebras, incluso clubes que al día de hoy siguen manteniendo una exclusividad sorprendente. El primero que les traigo hoy se llama Los Archivos Secretos del Vaticano. Si te apasiona todo lo relacionado con la trilogía del Código Da Vinci, si viste la película, probablemente hayas soñado en más de una ocasión con convertirte por un momento en el profesor Robert Langdon y visitar los archivos secretos del Vaticano. La verdad es que siempre ha existido un gran misterio en torno a lo que se puede encontrar en ellos, puesto que son impontables los documentos relacionados con la Iglesia Católica que albergan esos muros. Sí, señor. En la actualidad algunos investigadores afortunados lograron la autorización para consultar esos documentos que necesitan para sus proyectos pero lo cierto es que sigue habiendo mucho secretismo y sobre todo mucha mística. Este es sin duda uno de los lugares prohibidos más conocidos del planeta. El segundo es un sitio que se llama Bohemian Grove. Cada mes de julio a finales de julio los hombres más importantes de los Estados Unidos se reúnen en un enorme bosque situado cerca de la ciudad de Monterrío en California. Los miembros del Bohemian Club disfrutan allí de su campamento anual en el que se rumora que se han llegado a tomar decisiones de gran importancia a nivel mundial. Ese club exclusivo para hombres se fundó en el 1872 y desde entonces ha pasado por él desde presidentes de Estados Unidos hasta artistas de gran consideración internacional. el terreno del que hablamos forma parte de su propiedad por lo que solo los miembros del club pueden acceder a él. ¿Qué tal? Parece mentira que todavía existan esas cosas. El tercero se llama la cueva de las cocos. El ser humano también es el culpable de que no podamos visitar lugares maravillosos como les dije la vez pasada en el caso de algunas playas o arrecisjes magníficos y es que eso de que íbamos a destruir nuestro planeta parece estar más cerca de hacerse realidad que nunca. La cueva de las cocos supone uno de los mayores descubrimientos históricos y artísticos que se han producido en los últimos siglos y desde los años 60 está completamente cerrada al público. En esa cueva se hallaron numerosas pinturas rupestres de gran calidad y que han sido admiradas por expertos y visitantes en general desde que fueron descubiertas en 1940 por un grupo de adolescentes. Sin embargo, poco a poco con el trajín de los turistas el impacto de estos en ellas provocaron que se desgastaran hasta el punto de peligrar su conservación razón por la cual ya no se pueden visitar. Qué pena, ¿no? El cuarto lugar que les traigo hoy se llama la bóveda de la fórmula secreta de Coca-Cola. Sí, señor. Puede que el secreto mejor guardado del mundo sea la fórmula de la Coca-Cola. Muchos han tratado de hacerse con ella, de recrearla a través de experimentos e incluso de crear la suya propia, pero nadie ha logrado alcanzar el objetivo final. Actualmente, la archiconocida fórmula se encuentra custodiada en una espectacular bóveda situada en el mundo Coca-Cola en Atlanta, aquí en los Estados Unidos. Como es evidente, la entrada a esta cámara está completamente prohibida. ¿Existirá realmente la receta de la bebida más conocida del planeta o formará todo parte de una estrategia de marketing? Uno nunca sabe. Y el quinto lugar es el Club 33. es el último de hoy, pero no por ello el menos importante. Una de las sociedades secretas más prestigiosas del mundo, el Club 33, fue fundada por el mismísimo Walt Disney y cuenta con miembros de gran prestigio a nivel mundial, además de una larguísima lista de espera para formar parte de él. Situado en el propio parque de Disneyland, aquí, es uno de los lugares y uno de los clubes más secretos del planeta. ¿Qué tal en un parque infantil? Lo poco que se sabe de él es que los requisitos para entrar están solo al alcance de unos pocos privilegiados, además de una cuota bastante alta. Los que quieran formar parte de este Club 33 tendrán que superar unas pruebas que nunca han trascendido al ámbito público. O sea, nadie sabe todo lo que se necesita para entrar a ese club que lo fundaron dentro de un parque infantil. Y hoy les traigo qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, en realidad esto se va a transmitir 8 de mayo, ¿verdad? Tal día como hoy, en 1945, 8 de mayo de 1945, el primer ministro británico, Winston Churchill, emitió un mensaje a la nación desde su gabinete en el número 10 de Downing Street de Londres, en el que anunció oficialmente el final de la guerra con Alemania. El alto al fuego, sin embargo, no se firmará hasta el día siguiente, cuando en Berlín lo firmara el mariscal Georgi Sukov, en representación del alto mando ruso. el 8 de mayo de 1970, poco después de que se anunciara la separación de The Beatles, el álbum original de Let It Be es lanzado por Apple Records. En 1967, el gobierno de los Estados Unidos le quitó el título de campeón mundial a Muhammad Ali por negarse a participar en la invasión contra Vietnam en la que morirían unos 2 millones de civiles vietnamitas. Eso fue una masacre terrible. El mismo 8 de mayo 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Y en este mismo día en España nacieron en 1966 la cantante Marta Sánchez. Ya la han visto por ahí cantando con el venezolano tan querido mi amiguito bonito. En 1970, nació Luis Enrique, el futbolista. En 1975, Enrique Iglesias, cantante y compositor y productor, el hijo de Julio Iglesias. En 1906, nace en Italia Roberto Rossellini, cineasta italiano. En 1940, nació Ricky Nelson, cantante, guitarrista y actor estadounidense. Y en 1964, Melissa Gilbert. Ella es actriz estadounidense. Melissa Gilbert, si no me equivoco, es la de La Pequeña Casa de la Pradera. Una serie de cuando yo estaba chiquita. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Día del Becario, el Día de la Victoria en Europa, Días del Recuerdo y la Reconciliación en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora les quiero hablar un poco de los deportes. Les quiero contar que mientras yo estuve en bachillerato, como yo era alta, placa, ellos me veían con pinta de deportista y me metían siempre en los equipos de básquetbol y de voleibol y a mí no me gustaba jugar nada de eso. Yo tengo las muñecas muy débiles porque de pequeña creo que me fracturé dos veces y no las muñecas los brazos, pero yo siento que yo no me puedo, por ejemplo, parar de manos. Para mí el juego de voleibol me duele muchísimo el hacerle a la pelota, el regresarla así o hacer esto para el saque, todas las cosas. A mí me cuesta muchísimo, pero siempre me metían a jugar voleibol y básquet. Y entonces yo lo que hacía era que estaba en el equipo pero yo les hacía barra porque de verdad yo no podía jugar y yo era un desastre jugando esos deportes. Entonces, pero sí, me divertí mucho estando en los dos equipos, siempre me ponían también de madrina de los equipos porque siempre pensaron que era bonita. Y bueno, la verdad es que a mí el deporte que me gusta mirar que disfruto mucho viendo es el tenis. Es mi deporte favorito para ver porque tampoco lo juego muy bien, nunca lo pude aprender a jugar bien. Las clases eran bastante costosas y pues no se me dio la ocasión. Luego tomé unas diez clases porque me me invitaron una vez de Ecuador al torneo de las celebridades. Eso es una historia larga que se las voy a dejar después de hablarles un poco de esto del tenis. Mi deportista favorito en este rubro fue siempre Pete Sampras pero luego de él que se retiró me cae muy bien Novak Djokovic que creo que es de Serbia pero mi favorito de ahora sigue siendo Roger Federer y Juan Martín Juan Martín del Potro se nota que es linda persona también. Son extraordinarios los ha batido récords pero mi favorito después de Pete Sampras es Roger Federer. Por supuesto de las mujeres mi admiración total para Serena Williams porque ha batido récords extraordinarios pero les cuento las diez clases que tomé fue por la invitación que me hicieron a Ecuador el torneo de las celebridades resulta que ese torneo de las celebridades lo hacían todos los años yo no sé jugar tenis y me dicen no pero es que te queremos traer porque estrenaron una novela que era mía con Eduardo Serrano allá y entonces querían llevarme por segunda vez porque ya había ido una vez a promover la novela y en esta segunda ocasión me hicieron llevar yo me tomé esas diez clases y les dije mira ni siquiera aprendí a sacar bien entonces me pusieron en una de las canchas más chiquitas un ratito y no sé qué pero ellos querían que yo estuviera ahí para que la gente me viera para firmar autógrafos para ser parte del evento pues y me lo disfruté mucho me trataron como una reina la gente en Ecuador me tiene muchísimo cariño porque la novela Emilia se transmitió allá en tres oportunidades y dicen que las tres ocasiones era como paro general como que había un paro en la ciudad todo el mundo veía la novela porque en realidad la quisieron repetir pero es que Emilia no fue por mí ni fue por la pareja protagónica fueron muchos muchos factores que hicieron que Emilia fuera una novela tan exitosa y entre los factores era que teníamos un elenco extraordinario ahí estaban Eva Blanco estaba Yolanda Méndez estaba Olga ahora se me fue el apellido de mi querida Olga estaba Martín Lantigua bueno Miriam Ochoa Hilda Carrero Chelo Rodríguez Dios mío era un elenco Tony Rodríguez estaba Elba Escobar estuvo allí en Emilia también todas todas las actrices estaban ahí Yolanda Méndez creo que ya la dije el actor no me puedo acordar ahorita el que hizo el gordito el papá de Eduardo Serrano estaba Eduardo Serrano por supuesto que también trabaja aquí en Pandía y bueno si él estuviera conmigo me recuerda todos los nombres de todos los personajes de todos los actores porque yo soy terrible con los nombres pero lo cierto es que hubo eso hubo una química muy bonita Eduardo y yo nos llevábamos muy bien con muchísimo respeto siempre y el personaje era un poco más atrevido era una muchacha preparada que había asumido que la trataran mal porque eso era lo que le había tocado pero no se sentía menos por eso y a la hora de que el picaflor la fue a conquistar ella le dio tres vueltas pero bueno después surgen otras cosas con la hermana y el papá de él que tienen amores y entonces piensa que fue Emilia y es todo un desastre Eva Blanco estaba en la novela que hacía la esposa o sea la la mamá de Eduardo Serrano y pues se tenía que enfrentar imagínense a mi hermana que era Hilda Carrero una mujer jovencita me acuerdo que ella le decía al papá de Eduardo mi puchi mi puchi pero lo cierto es que me llevaron a ese evento y entonces aunque no pues yo no jugaba al tenis estuve participé en el evento conocí a todos los actores que llevaron de otros países y nos hicieron un paseo para las Islas Galápagos eso es una historia maravillosa porque yo hacía submarinismo yo llegué a hacer las clases con mi querido Hans Schaffer el actor con el que trabajé hace tiempo también y él daba clases de submarinismo y yo me metí y yo hice las clases con él bajé varias veces en Chichiribichi y entonces cuando nos dicen que nos van a llevar a Galápagos nos preguntan si queremos equipos y yo le digo que quiero equipo de submarinismo pero a mí me tocó en un catamarán y me llevaron fue equipo de snortel que es nada más la mascarita con el cosito así y las chapaletas no es el tanque y el chaleco con el regulador y todo eso no me llevaron fue el de snortel pero entonces el muchacho sintiéndose mal por eso me dijo si usted se levanta bien tempranito yo los llevo a lo que llaman la corona del diablo porque a esa hora hay tiburones ahí pero ya han comido y están durmiendo y yo dije perfecto maravilloso entonces la corona del diablo es una formación de rocas negras así que parece una corona en el medio del océano allá en las Galápagos y entonces tiene una apertura por un lado y otra por otro ese círculo de rocas así entonces él nos deja en este lugar y la corriente nos lleva así nos mete en la corona en el círculo ese donde hay una fauna impresionante y nos recoge ahí apenas me bajé del bote miré hacia abajo y lo primero que vi eran cinco tiburones pero allá abajo durmiendo y me emocioné toda yo no me puse nerviosa les cuento yo empecé ahí están los tiburones bajen venga gente que se había tirado de la lanza se volvió a subir y una persona que andaba conmigo que me agarraba la mano en ese momento cuando vi vinieron varias pocas leones marinos porque hay muchos ahí y los bebecitos se te acercaban así a la máscara para verte para mirarte porque eres un ser extraño dentro de su mundo pero cuando nos pasaban por los lados él siempre creía que era un tiburón y me apretaba la mano hasta que le dije no, no a mí no me agarres más la mano yo voy sola y bueno ya nos quedan tres minutos ok perfecto bueno les conté eso de Galápagos eso fue una experiencia impresionante la verdad fue esa televisora que me llevó creo que fue RTS la televisora que me llevó en esa oportunidad hace unos 27 años o más y tuve esa ocasión de visitar las Islas Galápagos que eso es un viaje que no todo el mundo hace ver aquellos pájaros de las patas azules parece que hubiesen agarrado pintura eso es una creación maravillosa de Dios también las tortugas esas gigantes que nosotros estamos acostumbrados a los morrocoyes pero estas son gigantes son fenomenales tuve la posibilidad de ver un espectáculo de estoy tratando de acordarme el nombre de las aves astros albatros albatros los albatros estaban haciendo el baile de conquista entre los dos y entonces hacen una cosa así con las caras y eso eso fue maravilloso bello y precioso y bueno pues ya queda un minuto nada más así que tengo que despedirme fue muy grato pasar este rato con ustedes siempre lo hago con mucho cariño para ustedes que me siguen que me están viendo a través de pangiafm.com la radio del futuro que se escucha hoy soy el esperanza y nos vemos el próximo viernes y nos pueden ver recuerden por facebook por youtube y pueden ver los programas anteriores también allí ok y me siguen acompañando nos dan like bajen la aplicación recuerden que también ahora tenemos pangia plus es una cosa más juvenil hay muchos nuevos locutores allí muy talentosos y se los recomiendo nos vemos el próximo viernes dios me los bendiga y cuídense mucho deos me los bendiga y deos me los bendiga deos me los bendiga